Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en la Ambrosia y como os prometí, íbamos con los dos vídeos diarios, ¿vale? Uy, los dos vídeos diarios, estoy fatal, los dos vídeos de la serie a la semana, quiero decir, ¿vale? Y bueno, ya ha salido el pack de niños, ¿vale? De cuarto de niños, tenéis la review en el canal de esta semana mismo y lo que voy a hacer es, bueno, como bien sabéis, esta pobre familia tiene una crisis que ni se la cree, así que lo que voy a hacer es remodelar esta zona de aquí, ¿vale? Le voy a poner un cuarto exclusivo para el peque, ¿ok? Así que vamos a hacer esto y espero no enrollarme demasiado aquí para luego poder, básicamente, irnos al restaurante, que es lo que quiero hacer, ¿vale? Igual está el volumen un poco alto, pero bueno, porque últimamente no controlo el volumen y no sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, lo voy a bajar, ¿eh? Igual tal, pero lo voy a bajar porque, uff, lo noto demasiado subidito, en fin, igual es cosa mía solamente. Vamos a ver, os está gustando mucho, mucho la serie y yo es que estoy feliz, ¿no? Lo siguiente, vamos a vender eso, esta pared va a ir fuera y todo esto también va a ir fuera, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero hacer una habitación para el pequeñajo, ¿vale? El baño, creo que lo voy a conservar, ¿vale? Creo que sí, porque yo qué sé, el baño, pues está bien tenerlo. Así que yo creo que así de iluminación está bien, ¿vale? Voy a poner rápidamente la habitación, ¿vale? No me voy... Mira, ya tenemos 11.000, esto está muy bien, aunque bueno, nos vamos a gastar bastante, pero bueno. Bueno, voy a poner lo básico, ¿vale? No me voy a explayar demasiado en hacer aquí una super habitación porque no tenemos el dinero suficiente, ¿ok? Entonces... Entendéis, ¿no? Más vale ahorrar, guardar ese dinero para, yo qué sé, pues para... para la... para el restaurante, ¿ok? Vamos a ver, aquí no venían cortinas con esto. No, no venían cortinas, pero... A ver, vamos a poner la decoración... Vamos a poner en cortinas... Quitamos esto y vamos a poner las que vinieron con escapada gourmet, me parece... Aquí... Voy a activar el Move Objects, ¿vale, chicos? Porque es que es una maravilla, ¿vale? Move Objects on... ¡Oh, Mario, no sabes escribir! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Siempre digo que no veo a la hora de escribir ahí, así que me tengo que imaginar lo que voy poniendo, porque no lo veo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es tan grande esto? What the fuck is going on? What? 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 Bueno, pues no voy a poner cortina. ¡Que le den! ¡Con el culo la sartén! ¡Que le den! ¡Que le den! ¡Con el culo la sartén! ¡Triririr! Mostrar todo aquí. Vale. Madre mía, no sé qué me pasa hoy, que estoy cantarín... Y todo eso, no sé, no sé. ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? En fin, vamos a poner... Y se me va, se me da, se me va mazo, pero vamos, pero cosa mala, ¿eh? A ver, no sé... ¡Oh, qué bonito! Me gusta, me gusta. Iba a decir, no sé de qué color poner, pero ya sí. Lo acabo de decir en este instante. A ver, aquí... Vamos a poner algo así. Vamos a poner... Uno, dos, uno... Así. Hmm... Se me ocurre... Varias maneras. Yo quería hacer algo guay, ¿vale? Algo... Tampoco me puedo esplayar demasiado, ya os digo, por el tema del dinero. Porque es importante que no nos gastemos todo para ahorrarlo de cara a lo que viene siendo el restaurante. Vale, que lo vamos a necesitar, ¿eh? Y tenemos que invertir allí dinerito del rico. Pero bueno, eso ya es otro tema que haremos más adelante. De momento aquí voy a poner lo esencial, lo básico, ¿vale? Para que tenga una habitación adecuada al nuevo pack, ¿vale? Y que sea, pues, súper guay y divertidísimo. Voy a poner a Meduso, ¿vale? ¿Dónde estás, Meduso? A ver, Meduso es un sticker de estos drogazimonstruos aquí. ¡Ah! Me encanta. Súper adorable. Meduso, ahí vas a estar. I love you, Meduso. Te queremos. Nunca lo olvides. A ver... De momento voy a hacer una habitación así, medio para el pequeño Sergio. Aunque luego la vamos a hacer más grande y todo eso. La vamos a poner, pues, mejor, ¿no? Pero de momento lo vamos a hacer así. No me quiero gastar... No quiero bajar la cifra de 5.000, ¿vale? Porque ya os digo que, en fin, el dinerito es lo que es. Y lo vamos a necesitar. Así que, bueno, aquí vamos a hacer una especie del vestidor. Y todo eso, ¿vale? Y poco más. Porque ya os digo que no quiero... No quiero hacer aquí un... Un súper... A ver, ¿dónde puedo poner esto? Aquí. Ok. Las estas las fotitos. No pueden faltar. La papelerita esta es tan mona, tan mona. Si todavía no habéis visto, chicos, el... Me saldrá hoy, mañana. El pack, ¿vale? La review del pack. Os lo recomiendo para que sepáis todo lo que incluye. Porque os estaréis preguntando... O os estaréis diciendo ahora, ¿qué cosas más guays? No sé qué. Bueno, pues lo podéis ver allí, ¿vale? He cambiado eso. Creo que va a quedar mejor, ¿eh? Pero bueno. Aquí voy a poner el chisme este. No, mejor vamos a poner la... La esta. Por supuesto. No puede faltar una máquina de vacimonstruos que la voy a poner... ¿Vacimonstruos? Que la voy a poner aquí ahora mismo. Vale. Y... Oh, es adorable. Me encanta. Y lo voy a poner por aquí. Muchos todavía me siguen preguntando que cómo subo los estos. Chicos, se sube con... Activando el move of yes y con la tecla 0 y 9. Vale. Podemos subir eso. Mirad qué adorable. A ver, que el que más me guste, con la cara que más me guste, este. Este es el que más me ha gustado. Es genial. Vale, aquí para que tengan los juguetes... Vamos a poner esto por aquí. La caja esa mola un montonazo, ¿eh? Es genial. Y lo del guiñol... No lo voy a poner de momento, ¿vale? Porque es caro, ¿vale? 855. Y ya os digo que no quiero... No quiero gastar demasiado. ¿Vale? Así que de momento... Esto es lo que voy a poner aquí. ¿Vale? Bueno, un escritorio... No vendría mal, la verdad. A ver. A ver, vender esto... Vamos a poner el escritorio aquí, ¿vale? Si os parece. Y voy a poner el escritorio en blanco. Así, azul, blanco. Esto por aquí. El Bazzi Monstruo va a estar aquí. ¡Hola, Bazzi Monstruo! Y no voy a poner más, ¿vale? Quiero ahorrar dinerito. ¿Ok? Esto lo voy a poner... Pues por aquí. ¿Vale? Para que pueda jugar y todo eso. Y ya voy a quitar la... El filtro este, ¿vale? Para poner alguna cosa más. Pero ya os digo. En plan decoración, poca cosa porque quiero... Quiero que me sobre dinero, vaya. Lo estoy diciendo todo el rato, pero es que es verdad. No quiero gastarme demasiado. A ver. Vamos a poner aquí, pues, figuritas y cosas así que no sean demasiado caras. Pues para rellenar un poquito, ¿no? ¡Oh! Me encantan estos bicharracos tan... Tan... Tan guapos. Me encantan. Vale. Vamos a poner aquí esto y... Y andando. Y ya está, ¿eh? Bueno, y esto aquí. Vamos a poner este. ¡No! Me gusta más este. ¡Jejeje! Vale. Ya está, chicos. Además, alguno me dijo, haz la habitación más grande, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya lo hemos hecho más grande. El peque está... Está en el colegio. Así que bueno. Y bueno, pues, para los pretendientes de Lisa, a ver si alguno va al restaurante, porque en estos instantes nos vamos para allá. Así que, bueno, una forma muy rápida de viajar es dando aquí. Está cerrado. Ah, vale. Así que nos vamos para allá, chicos. Ok, chicos. Ya estamos aquí de nuevo en el restaurantito, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es abrir. ¡Tirin, tirin! Me encanta cuando suena eso. ¡Tirin, tirin! Uy, uy, uy. Uy, te tienes que poner... Cambiar atuendo de diario 2. ¿Qué vas a hacer? Beber. No, no, no. Tienes sed, te aguantas, chica. Es lo que hay. Lo siento. A ver, vamos a abrir de nuevo el... Esto está sucio. No puede ser. Me tenía que haber dado cuenta antes. A limpiar. Aunque los camareros y todo eso se deberían de encargar de eso. Ahora mismo, básicamente. Así que poneros al lío, ¿eh? Hmm, ya he estado viendo algún que otro restaurante para cuando... Ah, mira, va a limpiar, parece. Para cuando Lisa... Bueno, esto es a largo plazo. Para cuando este restaurante vaya muy, muy, muy bien. Ya he visto algunos más para comprar más restaurantes y abrir una línea de restaurantes con el apellido Smith. Lisa Smith Restaurants. Bueno, ya vienen los primeros clientes. Bueno, con esa falda te mereces el postre gratis. Fíjate lo que te digo, Antonia. ¿Eh? Antonia. Camareros, limpien. Por favor, mira, están haciendo bien su trabajo, con lo cual me alegra. Y ahora que tenemos un poquito más de esto, voy a invertir para que gestione a María. Costear formación. Quiero costearles formación, ¿vale? Estándar 600. Oh, costear formación de un empleado para que sus habilidades vayan mejorando la próxima vez que vaya a trabajar. Lo voy a hacer, ¿vale? Ay, que se te quema. Qué sustito. Qué sustito me ha dado. Por favor, no me armes aquí la de Dios, te lo pido. ¿Vale? O sea, genial, justo lo que quería. Vale, a ver, paciencia. Paciencia, paciencia. Vamos a ver, Silvia Delgado eres. Vamos a gestionar a Silvia, costear formación. ¿No hay fondos de negocio suficientes para esto? What? Vale, voy a transferir entonces... 1700. 700. No. Si no. De ahí, ahí, ¿no? Vale, confirmar transferencia. Ahí. Ahora sí. Qué susto. Me ha dado un sustito. Ascender... No te flipes, ¿vale? Costear formación. Ya nos pide un poquito más para costear la formación, pero bueno. A un camarero, pues como que también merecería la pena, ¿eh? Creo yo. Creo, creo yo. Oh, mirad, están viniendo un montón de clientes maravillosos. Bueno, ella sigue desnuda. No se lo tengáis en cuenta, por favor, ¿eh? Porque es que lo de ella es brutal. Voy a costear la formación a todos, ¿vale? Porque es un punto bastante importantísimo a la hora de hacer eso, ¿vale? Breve. Vale. Venga. Necesito movimiento aquí. Clases después de mi turno. Esta es un poco borde, ¿eh? Pero bueno. Vamos a dar la bienvenida a los clientes después de hacer todo eso. Gestión. Dar la bienvenida. Ya que es el cumpleaños de Sergio. Se va a hacer adolescente. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Le acabo de poner una habitación. Genial. Justo lo que quería. Bien. Estupendo. Venga, chicos. Vamos a venir. Bueno, ya le hemos dado para dar la bienvenida a ellos. Con lo cual, pues muy bien. Gracias por invertir en mi futuro aquí. Asistiré a una clase... Muy bien, maravilloso. Te estás portando muy bien, queridos. Vale. Ahora el siguiente en dar la bienvenida son a ellos. Bueno, tenemos buenas críticas, ¿eh? Me habéis recomendado porque en el episodio anterior os dije... Probablemente tengamos algún problema para gestionar el restaurante fuera. Digamos, cuando estemos fuera, pues abrir el restaurante mientras nosotros no estamos en él. Y eso de momento al principio me habéis dicho que no funciona muy bien. Si no, cuando el restaurante vaya mejor. ¿Qué te pasa, chica? Nia Romanov está un poco cabreada. ¿Qué te pasa, chica? ¿Qué te pasa? Te voy a dar la bienvenida. Relaja un poco. Relaja. Es que sois muchos, ¿eh? Y estos están cocinando. Estáis todos de pie. No sé cómo... Vale, aquí hay más. Están viniendo muchos clientes así como que de repente. ¿No os parece? Vamos a dar la bienvenida. Silvia, en la metre esta me toca la moral, ¿eh? Una poquita solamente, pero me toca la moral. A ver. Vale. Ella va a dar la bienvenida a ellos. Ella va a dar la bienvenida a ellos. Qué bien me explico, de verdad. Soy estupendo. Venga. Hola, querida. ¿Cómo te llamas? Beatriz Ortiz. Muchas gracias por asistir a mi restaurante. Ok. Siéntese. Venga, hombre. Me habéis dicho lo del rasgo frugal para Lisa. Lo del tema de las facturas. La verdad es que es una buena idea. Y lo voy a mirar ahora mismo, ¿eh? Frugal, frugal. 1460. No sé si nos va a llegar... A ver. Estoy ciego porque me lo he pasado. ¿Qué pasa? Frugal, lector, mentora, as de la parrilla... Frugal, 2000. No nos llega. Bueno. Estamos cerca, ¿eh? Hay que ahorrar. Oye, siéntense que ya no sé a quién dar la bienvenida. Siéntense. Recibir atención. Vale. Esta mujer que va en bragas o en un pantalón demasiado corto... Le voy a dar la bienvenida. Vale. Me han dado dinerito. ¿Por qué sí? ¿Por qué quemas todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué lo quemas? ¿Me lo explicas? ¿Eh? ¿Me lo vas a explicar o no me lo vas a explicar? Ah. Madre del señor. Qué peligro tienen. Mírala. A ver, de momento... Estoy mirando a ver si ha llegado algún pretendiente. Pero no. No, 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 no. A partir de ahora, chicos, lo que vamos a hacer con los pretendientes... Que, por cierto, me habéis enviado más. Lo miraremos próximamente. Tenemos unos cinco. ¿Vale? Mi pensamiento es meter a otros tres, dos o tres más. Más o menos. ¿Vale? Pero de momento tenemos que empezar a conocer a los que tenemos ahí. O sea, ¿os ha gustado mucho Eric? ¿Os ha gustado mucho Daniel? El hipster, etcétera. Lo que voy a hacer es conocerlos un poco más y luego voy a poner una encuesta. ¡Cinco estrellas! ¡Guau! ¿Te he dado la bienvenida? No. Lo que voy a hacer es poner una encuesta, ¿vale? Y luego... Vosotros vais a elegir quién os guste más, ¿vale? ¿Por qué no se sientan estos? Es que me están poniendo un poco nervioso. ¡Siéntense! Solo quería asegurarme, dar la bienvenida. Sigo pensando que el sonido está un poco alto, ¿eh? Me estoy volviendo todo crazy con las voces. ¡Bajen las voces! Me estáis volviendo. Escucho voces. De Sims. Demasiado altas. Mira cómo se pone la estrella cuando llega al 5. La señora de la falda fluorescente. ¡Qué maravillosa es! ¿Se pueden sentar? ¿Por qué no se sientan, chicos? Siéntense. Cojan mesa. Nada. Vale, ellos están tomando nota, ¿vale? Para llevarle la comidita. Ok. Le voy a poner a él o a ella. A ella que vaya un poquito más rápido, ¿vale? Cambiar velocidad de preparación. Deprisa, pone aquí. Ah, vale. Es el estado actual. Ok, ok. A ver, ¿se sientan o qué? Me están poniendo nervioso. De verdad, ¿eh? Pero bueno. Tenemos buenas críticas. Eso es muy bueno. Vale, a ver. 45 críticas. Número de clientes. Esto está un poco mal porque aquí hay muchos clientes. Con lo cual, pues yo qué sé. A ver, 845 puntos. Quiero sacar partido a esto, ¿eh? ¿Me recomendáis alguno bueno, chicos? Clientes pacientes. Hace que los clientes se impresionen con más facilidad ante un servicio rápido y tarden más en indignarse ante un servicio lento. Creo que eso nos conviene, ¿eh? Nos conviene mucho. Mucho, mucho. Chefe adicional, clientes curiosos, charla inspiradora. Creo que voy a comprar esto de momento. Clientes pacientes. Sí. Lo vamos a comprar. ¿Vale? Ahí está. Comprado. Para que nos vaya mejor. Vale, ahí está la comida. Estupendo. ¡Oh! ¿Cuánto dinerito? Bien, 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 bien. Dinerito, dinerito. Recojan los platos, vale. ¿Y estos aquí? ¿Qué hacen de pie, por favor? Gestión. Dar la bienvenida. A ver si así reaccionan un poco. ¿Y este aquí, quieto? ¿What? ¿Esto qué es? ¿Un bug o qué demonios? A este sim ya le han dado la bienvenida. Sí, se lo doy yo antes. Me acuerdo. Ustedes, ustedes están... No me hace demasiada gracia la espera. Relájense un poco, ¿eh? Que estéis al aerolídeo. Disfrutad de las vistas. Mirad, mirad. ¡Oh! ¡Qué vista! Oye, mirad este castillo así en plan... ¡Wow! ¡Qué bonito el contraste antiguo con lo viejo, eh! Me gusta. Dar la bienvenida. ¿Por qué te das la vuelta, chica? Menuda vuelta más tonta se está dando. Vale. Estos siguen de pie aquí. Yo no sé qué pasa con ellos. En serio. Están ahí de pie. Tocándose el papo. Sergio, ven. Mira, ven. Trae a Sergio Smith aquí. Sergio, te he hecho una habitación súper guay. Para jugar a tus vacimonstruos. ¿Te parece bien? ¡Uy! Tiene hambre. Pues mira, ven. Ven, ven. Vas a tomar una comida rápida. Por ejemplo... Un yogur. Vale. Un yogursito. ¿What? ¿Por qué se ha quitado la llamada tan rápido? ¿What? ¿What, what, what? Ok. Vale. Estupendo. Estos clientes están ahí tocándose las narices. Me están poniendo nerviosos. Siéntense y coman. Mirad estos. Qué majos. Comiendo. Creo que está pidiéndome esa o algo ya. Vale. Han venido a hablar. Se conoce que están aburridos. Vale. Voy a venir aquí y les voy a decir a estos... Que porque tienen... Se están quejando del tiempo de espera. Y eso no es una buena señal. Así que voy a ofrecer postre gratis. No. La bebida que es más barata. A ver si les gusta. A ver. Eso no lo he hecho nunca. Soy un poco tacaño, yo creo, con Lisa y su restaurante. Pero bueno. Es que necesitamos money. Ya sabéis. A ver. ¿Se sientan? Sí. No. Sí. Se han sentado. Tralara, tralara. Es que estaban ahí entorpeciendo el paso. No puede ser esto. Vale. Les estoy ofreciendo la bebida gratis. Creo que ya tienen una buena crítica. Disfruta una bebida gratis, cortesía de la casa. Por el tiempo de espera. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Te voy a preguntar a ti qué tal. ¿Vale? Porque no me das mucha confianza. ¿Eh? Gestionar a Gloria. Preguntar qué tal. A ver qué tal, chica. A ver si hoy cerramos con más éxito. Porque otras veces... Madre mía. ¿Cómo estás de tus cosas, Lisa? Vale. Ya está bien. Todo bien, jefa. No ninguna novedad. Vale. ¿Y tú qué tal, pequeña Hop? Bien. Vale. Ok. Pues mira. Te podría poner algo para divertirte. ¿Eh? Pero no va a ser el caso. Así que te sales aquí para que te dé el aire un poquito. Y te sientas. Para tomar el sol. El fresco. O lo que quieras. A ver, mira. Vente para acá. Porque esta señora se ha sentado aquí. Eh. Gestión. Comprobar mesa. Mira. Esto ya están... Después de la espera de pie. Que parecería que no había mesas y sobraban. Pero bueno. Ya están pidiendo comidita. Y eso me gusta. Es una buena señal. Vale. ¿Sabéis qué os digo? Voy a invitar al restaurante. A ver si se atreven a comer. A los que han sido vuestros favoritos. Eh. Casi todos habéis elegido a Ethan. Y a Daniel. Y a Dylan. Bueno, Dylan no tan... Bueno, el polirojo sí, bastante. Pero... Y al hipster. Os ha gustado un montonazo. Bueno, ya digo que el futuro lo vais a elegir vosotros. La gran mayoría ha elegido a Ethan. Así que le voy a invitar al venir a la sala actual. Y vamos a empezar a forjar relación con él. Vamos a forjar relación con todos, ¿vale? Pero ya os digo que... Voy a intentar solucionar lo de los pretendientes de Lisa en pocos episodios. Así que, eh... Prontito os pondré una encuesta. Yo os avisaré. Ya hay la encuesta, chicos. Para que vayáis a votar. Y elijáis a vuestro favorito. Voy a limpiar esta mesa. Limpiar. Vale. Mientras todo esto va bien, voy a estar aquí pendiente. Por si llega... Mírale. Ethan Sprouse. La verdad es que este es uno de mis favoritos. ¿Vale? Son de los que más me gustan. Así que ponte a hablar de intereses. ¿Vale? Más opciones. Amistoso. Vamos a... Preguntar por profesión. Ya sabemos que, obviamente, no tiene profesión. Porque lo metimos hace poco a la unidad. Pero bueno. Elogiar. Elogio sincero. Mmm... Quejate de la vida amorosa. Y para que diga... No te quejes, Lisa. Yo te voy a dar candela. Así no te quejas. Venga. Todo esto bien. Yo de vez en cuando vengo. Vale, las críticas. ¡Uy! Que gallo me ha salido, por favor. Las críticas van bien, ¿eh? De momento. Eh... Opciones de mejora. Toque personal para... Para eso. Y comida rápida. Chico, te estás mirando. Aquí tienes un baño precioso y enorme. ¿Por qué Lisa no me está haciendo caso? Pregunto. A ver. Lisa, ven aquí. Ven aquí, Lisa. Ethan... Por favor. Preguntar por profesión. Tienes que estar un poco más receptivo, ¿eh? Ligar. Igual es un poco pronto para eso, pero bueno. Conocer mejor. Mírala. Ya viene. Hola, Ethan. ¿Qué tal? Bienvenido a mi restaurante. Por cierto, no sé si le voy a poder invitar a cenar o a comer. Estaría guay y divertido. Oh, es que Ethan es un hombre tón. A mí me encanta para Lisa, ¿eh? No sé a vosotros. También me gusta mucho el hipster, ¿eh? Me encanta. Bueno, en realidad me gustan todos. Y el pijito, Dani, también me gusta bastante. Compartir fotos. Uh, que le ha gustado. Oh. Alegra el día. Le ha gustado, ¿eh? Le ha gustado bastante. Más opciones. Amistoso. Vamos a... Conocer mejor. ¿Cuántas horas llevamos el restaurante abierto? Nueve horas. Uf, son muchas, ¿eh? A ver. Es romántico. Vale. Lo que voy a hacer es no permitir a más clientes. No admitir nuevos clientes. Para que no vengan más. Nos ocupemos de todos estos. Porque es que si no... Va a ser muchas horas de... Del restaurante abiertos. Es fan del aire libre. Ok. Mmm. Creo que tienen muchas cosas en común ellos, ¿eh? No sé a vosotros qué pensáis. Elogio, sincero. Vamos a, por ejemplo, halagar. Ok. Nos vamos a hablar de... Confesar atracción. Mmm. Vamos a decir... Oh, Izan. Me ponen tus... Musculitos. Musculitos. Iba a decir. Musculitos. Hablar de cocina. Oh, por Dios. Sí se gustan, ¿eh? Y lo acabamos de ver. Compartir secretos de cocina. Toda cocinera... Uh. Uh. Me han mandado un poco a la mierda ahora mismo, ¿eh? Más opciones. Elogiar atuendo. Avergonzada. Pobrecita, ¿eh? Pobrecita, ¿eh? Compartir inseguridades. Ya, ya. Tranquila, ¿eh? Gastrónomo es. Vale. Creo que se van a llevar bien, desde luego, ¿eh? Mira a Sergio. Hablando con los clientes. Me encanta. Más majo. Desgracia cercana. Los simples malvados disfrutan enormemente regocijándose de las desgracias ajenas. Lolaso. Lolaso, Lolaso. Me encanta. A ver. Sergio está... Vente a saludar. Este sitio tiene unos precios estupendos. Presentación amistosa. Yo qué sé. Para que... Para que hables con alguien. Pobrecito. Que está aquí dando vueltas en el restaurante. Y estos dos, ¿qué tal? Van bien, ¿no? Yo creo. Amistoso. Vamos, por ejemplo, a... Yo qué sé. Hablar de platos gourmet. Como le gusta la cocina y el gastrónomo, creo que por ahí le puedo entrar bien. Preguntar qué tal le ha ido el día. En cada episodio yo os digo que quiero dedicar un tiempecito a conocer a todos los pretendientes, ¿vale? Luego, repito otra vez, vosotros elegiréis a quien más os guste. O sea, no voy a ser yo. A mí me va a dar igual porque me gustan todos. Aunque tengan mis preferencias, obviamente, como resulta obvio. Pero me gustan todos, ¿vale? Por eso los he elegido, básicamente. Graciosos. Vamos a contar un chiste de pingüinos. Los pingüinos siempre son maravillosos. Vale. El... Tener una conversación profunda. A ver, estos clientes... Están... Están bien... Digo yo. A ver, gestión. Vale, sí. Están bien... Bien atendidos. Hay que limpiar eso, ¿eh? Camareros. Por favor. ¿Qué le pasa? Esa está cabreada en la camarera. Bueno, bueno, bueno. Oye, qué bonito, ¿eh? Aquí cenando tranquilamente. Me gusta. A ver. ¿Cómo suena lo del dinerito cada dos por tres, eh? Eso me gusta. Bromear sobre moda. Igual no le sienta bien, pero bueno. Y yo qué sé. Eh... Vamos a... Más cosas amistoso. Eh... Más historias. Dar abrazo. Yo qué sé. A ver qué tal. Vale. Cuando terminen todos estos ya cerraremos el restaurante y todo eso, ¿vale? Pero eso va a ser en el siguiente episodio, ¿ok? Así que vamos a dejar, si os parece, este episodio por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Así que nos vamos a ver en el siguiente, ¿ok? Y... Nada. Dejadme vuestro súper, súper like. Vuestro comentario. Y suscribiros si no lo estáis. Porque me hace muy, muy feliz. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Mua!